Hace un año que trabajan en este proyecto. Solicitaron una investigación multisectorial para determinar las falencias que existen en la prevención y protección del embarazo adolescente. Y se llevaron una sorpresa. Más de 40.000 mujeres menores de 19 años de edad son madres cada año en el país. Una realidad que para las diputadas Mónica Sala-Kate y Carolina Goiz necesita ser controlada. Está comprobado que el embarazo adolescente es una alerta temprana de la desigualdad por los efectos que esta acarrea. Implica desertar sus estudios a una temprana edad, muchas veces tener problemas para ingresar a un mundo laboral. Asimismo 4.800 adolescentes se embarazan por segunda vez antes de los 19 años, lo que indica altos niveles de vulnerabilidad y desprotección. Las parlamentarias explicaron que si bien existen programas del Estado que apuntan a enfrentar esta problemática, son solo acciones específicas que no permiten dar soluciones efectivas. Nos parece que la red pública de salud tiene que tener unidades de salud adolescente. ¿Qué sucede hoy? Una niña no va al consultorio porque la atiende la misma matrona que atiende a la mamá o que atiende a la vecina. Entonces siente que la van a acusar y ahí la confianza está vulnerada y por lo tanto la prevención no es efectiva. El proyecto incluye establecer la obligatoriedad de educación sexual y formación en afectividad desde prekinder, una medida que según las diputadas ayudará a enfrentar los abusos contra menores. Sebastián Anich, CNN Chile.